Bueno, Franco, se van calientes, imagino, porque no salió lo que planearon. Sí, la verdad que buscamos un triunfo, además de que no hicimos un buen partido en general. No conseguimos lo que queríamos, pero bueno, hay que seguir, mirar el próximo partido. ¿Qué fue lo que pasó a tu entender? ¿Por qué no se pudo plasmar lo que se trabaja en la semana? No, yo creo que hoy no estuvimos tranquilos en el tema de manejar la pelota, creo que ellos nos presionaron y no supimos cómo contrarrestar eso. Y después nos desesperamos, empezamos quizás a tirar la pelota larga, a no intentar hacer nuestro juego, bueno, por ahí vino la cosa. ¿Pierden mucho sin el flaco Turienzo? Sí, es un jugador importante, la verdad que a veces cuando no podemos salir jugando él te da un descanso arriba, en el juego aéreo es muy importante. La verdad que sí, pero bueno, hay compañeros que están para jugar y van a intentar hacerlo mejor. ¿Duele? ¿Se desesperan por ahí por no poder ganar acá en casa? Que tiene que ser una de las cuestiones importantes, ¿no? Para poder pelear. Y es lo que buscamos todos, la verdad que de visitante hacemos muy buenos partidos y de local quizás también hacemos buenos partidos, pero nos falta siempre ese plus para poder ganar. Y es lo que estamos buscando, ojalá que llegue pronto. ¿Fue un paso atrás la producción de hoy con respecto a la cancha de DF el otro día? Y los últimos tres partidos creo que veníamos jugando muy bien, sacando buenos resultados. Yo creo que hoy teníamos que ganar, pero bueno, ya estamos pensando en el próximo partido para ver si se pueden sacar los tres puntos. ¿Cómo hay que hacer para no desesperarse y que llegue ese triunfo que tanto necesitan? No, hay que estar concentrado los 90 minutos, estar metido e intentar hacer lo que nosotros sabemos. No dejar de lado el tema del juego y meter los 11 jugadores, estar concentrado todo el partido y no dejar de lado la idea de juego que tenemos.